Dos goles de la delantera Carolina Troncoso le dieron a Boca Juniors la victoria en la final de ida del Campeonato de Fútbol Femenino en Casa Amarilla. Sobre la hora, Florencia Bonsegundo, de penal, descontó para las visitantes. Los dos mejores representantes del fútbol femenino nacional, y con presencia notable en la selección argentina, volverán a estar frente a frente el domingo próximo para definir quién se quedará con el título y la Copa de Oro. Carolina Troncoso, autora de los dos goles locales. Foto, bocajuniors.com.ar UAI Urquiza había finalizado en el primer puesto de la tabla general de la temporada, con 75 puntos, mientras que Boca salió segundo con 73. En semifinales, UAI Urquiza dejó en el camino a River Plate, 1 a 1 y 3 a 0, mientras que Boca superó a San Lorenzo, 2 a 1 y 2 a 1. El Campeonato de Primera División de Fútbol Femenino empezó a disputarse, bajo la órbita de la AFA, en 1991. Boca y River dominaron cómodamente la escena hasta la irrupción de San Lorenzo en 2008 y UAI Urquiza en 2012, quienes cortaron la conquista de títulos de millonarias y ceneses. Boca Juniors salió campeón en 23 oportunidades, River en 11, UAI Urquiza en 3 y San Lorenzo en 2, saludo inicial en Casa Amarilla. Foto, Facebook Boca Fútbol Femenino Como detalle, durante la fase del campeonato los dos finalistas ganaron sus partidos como local, Boca 2 a 1 en Casa Amarilla y UAI Urquiza en Villa Linch 1 a 0. La tendencia se ratificó en esta primera final, el próximo domingo será el final de la historia, con un título y un pasaje a la Copa Libertadores como recompensa. ¡Gracias!